qué pasó con el coqui los venezolanos exigen pruebas fehacientes de su presunto asesinato el más temido el coqui cuenta con un historial delictivo que incluye homicidios terrorismo y secuestros operativo continúa la búsqueda de otros cómplices de los líderes criminales de venezuela mafias del horror captan a niños venezolanos para someterlos a trabajos forzosos y prostitución limanas perezas rusia le prometió a colombia que la ayuda militar a venezuela no se usará en su contra y conozcan los principales nominados a los premios oscar de la academia 2022 comenzamos amigos bienvenidos a noticias impacto venezuela de este miércoles 9 de febrero del año 2022 yo soy carla salcedo flores y comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de youtube comenzamos con las noticias fue abatido el delincuente más buscado de venezuela esta es la pregunta que se hacen los venezolanos hoy en día a la espera de que la administración de nicolás maduro informe adecuada y convincentemente acerca de la muerte de alias el coqui para conocer las circunstancias reales en las cuales presuntamente cayó abatido las cámaras de impacto venezuela captaron el momento cuando presumiblemente era ingresado el cadáver del coqui a la medicatura forense de bellomonte para ese momento sólo habían trascendido algunas fotografías pero supuestamente del cadáver de carlos enrique gómez rodríguez alias el conejo las cuales han sido cuestionadas y atribuidas a un suceso ocurrido en los valles del tuyo en el año 2016 amigos de impacto venezuela en imágenes súper exclusivas de impacto venezuela estamos apreciando el momento cuando ingresan el cadáver del coqui a la medicatura forense de bellomonte y posiblemente también traigan también al conejo es una información que no hemos corroborado hasta este momento pero es la información que manejamos de acuerdo a varias fuentes policiales sigue en la situación de expectativa aquí en la medicatura forense de bellomonte por lo menos 60 funcionarios policiales concretaron un hermetismo total en la morgue de bellomonte mediante un cerco que no pudo evitar la duda de los reporteros de la fuente acerca de la veracidad de lo dicho por el ministro revigio ceballos hasta última hora de la noche y las primeras horas de la madrugada no había sido publicada ninguna fotografía que demuestre de manera inobjetable la veracidad de la muerte del coqui vamos a informar ustedes que en efecto ingresó también fue ingresado la medicatura forense de bellomonte el cadáver de carlos enrique gómez rodríguez conocido como el conejo esta información la confirmamos a última hora cuando estaba precisamente ingresando el jeep a esta medicatura forense que ustedes apreciaron en pantalla de impacto venezuela en los próximos minutos se conocerán resultados ya también información que hasta ahora se desconoce y a la espera de que sea el propio director del 6 cpc el comisario general douglas rico quien le informe al país salvo que en órdenes distintas pudiera ser entonces el propio ministro de interior justicia quien ofreca los detalles porque se ha hablado mucho de la muerte del coqui y de también del conejo pero no se sabe cuántas otras personas murieron o resultaron heridas durante el operativo que realizó el grupo vae en esta zona de tejería queda ahora la expectativa de que van a ser los cuerpos policiales para de manera conjunta enfrentar a los otros jefes de banda que han venido operando en los últimos meses en esta vasta zona que va desde las tejerías hasta la zona victoria y también la parte alta en sentido hacia la ciudad de los teques en caracas santiago gutiérrez somos impacto venezuela llegó el momento de la pregunta del día crees que realmente el coqui esté muerto y desde el año 2013 el famoso alias el coqui se convirtió en uno de los delincuentes más sonados en venezuela y luego del año 2021 también de colombia esto debido a su amplio prontuario delictivo que se erigió en la cota 905 y que después pasaría a cúcuta además finalmente y presuntamente caería en las tejerías delitos de homicidio asociación para delinquir robo terrorismo tráfico de armas y secuestros acumuló a sus 44 años de vida carlos luis rebete de tez blanca delgado de más o menos unos 70 metros de altura y 44 años será recordado como el pablo escobar de la caracas del siglo 21 alias el coqui como se le conoce nació un primero de febrero del año 1978 y desde 2013 sale a la luz pública tras ser responsable del asesinato de greiber danilo alonso lucas en la cota 905 según reseña inside crime un centro que se encarga de rastrear el delito organizado en américa latina y el caribe pero fue en 2015 cuando luego de ser ultimado alias el chavo por la policía científica que rebete asume la unificación de las bandas en la referida barriada caraqueña así fue como inició la megabanda de la cota 905 que tenía ramificaciones en al menos cinco parroquias de caracas como el valle el paraíso la vega coche y santa rosalía el coqui alo pablo escobar llegó a imponer una gobernanza criminal mediante la creación de reglas de convivencia entre los habitantes de las zonas que controlaba en las que además se hizo responsable de la entrega de comida del programa estatal conocido como clap pero también otorgaba medicinas ayudaba al que lo necesitaba y no podían faltar las fiestas multitudinarias todo esto venía de la mano de actividades económicas y legales métodos particulares para impartir la justicia reemplazo de instituciones y sometimiento a los cuerpos de seguridad en su historial delictivo tiene dos órdenes de aprehensión por los delitos de terrorismo asociación para delinquir tráfico de armas y municiones otra por los delitos de secuestro y asociación para delinquir además de dos solicitudes del 2021 y otra del 2015 por dos homicidios calificados con alevosía y asociación para delinquir en la ejecución de un robo a mi torres somos impacto venezuela llegó a su fin uno de los capítulos más sangrientos de la delincuencia organizada en venezuela el ministro de interior y justicia remigio ceballos ha sido hasta ahora el único que confirmó la muerte de alias el coqui pero la forma en la que lo hizo generó ruido en redes sociales los criminalistas advierten que aún quedan al menos 50 bandas delictivas criminales que operan en todo el país hemos recuperado tejería estos grupos del equipo tenían control de esta zona y ya la fuerza pública está presente y seguirá presente un mensaje en la red social twitter confirmó a la 1 y 21 minutos de la tarde de este 8 de febrero que carlos revete mejor conocido como el coqui había muerto en un enfrentamiento en tejerías estado aragua así lo escribió el ministro de interior justicia y paz remigio ceballos pero sin mostrar evidencia clara el abogado criminalista luis isquiel y el comisario de la extinta policía metropolitana iván simonovic aplaudieron este avance de las fuerzas de seguridad pero advirtieron que esto no termina aquí sin embargo dos de sus lugartenientes alias el vampy alias el garbi siguen libres y mientras esto sigue así se corre el peligro de que puedan reorganizar a esta mega banda criminal en venezuela existen alrededor de unas 40 o 50 mega bandas criminales similares muy parecidas a esta que dirigía alias el coqui algunas están en caracas otras están en el estado miranda y en el resto del territorio nacional ver para creer ese fue el mensaje que inundó las redes sociales tras lo ocurrido el caso de oscar pérez y los operativos anteriores donde abatieron a otros delincuentes y sus fotografías e incluso vídeos se filtraron rápidamente generó dudas en la población al no mostrar el cadáver del coqui y el argumento además que mientras la administración de nicolás maduro no resuelva los problemas de fondo siempre existirá un coqui siguen existiendo las causas que generan las mega bandas criminales y otras expresiones del crimen organizado parte de esas causas son los problemas sociales como el hambre la pobreza la deserción escolar la infancia abandonada las adicciones a las drogas y al alcohol por parte de jóvenes en la falta de control de las armas por parte del estado asimismo los problemas en la policía la corrupción los bajos salarios la falta de elementos operativos la impunidad de un sistema de justicia que no funciona y cárceles que son escuelas de delincuentes el pasado 2 de diciembre del 2021 el propio maduro había afirmado que el cabecilla de la megabanda criminal de la cota 905 se encontraba en colombia presuntamente protegido por el presidente iván duque pero terminó siendo abatido en aragua mildred manrique somos impacto venezuela y por cuarto día consecutivo se mantiene la operación indio huaycaipuro 2 en el eje oriental del estado de aragua que busca desarticular por completo a las megabandas criminales del conejo y de el coqui entre los presuntos cómplices de estos grupos estaría el alcalde chavista del municipio santos michelenas pedro hernández amigos de impacto venezuela han sido más de 72 horas de un despliegue de seguridad como pocas veces visto en esta región quizá comparado con lo realizado hace algún tiempo en la cota 905 debemos decir que aunque funcionarios policiales indicaron que alias el coqui junto a varios integrantes de la banda del conejo habían caído abatidos el despliegue de seguridad se mantiene intensamente y ya se ha confirmado la captura de varios sujetos de esta banda compuesta por más de 200 hombres también hay que mencionar que presuntamente habría resultado neutralizado el líder de esta organización carlos enrique gómez el conejo sin embargo no existe una prueba o al menos es lo que se espera se haga público una fotografía tanto de el coqui como del conejo si efectivamente ambos están muertos comisiones del bae la pnb la die el conas y otros organismos de seguridad han intensificado la búsqueda en varios sectores del municipio santos michelena zona que el ministro interior y justicia y paz remigio ceballos aseguró ha sido liberada debemos también destacar que el ministro anunció la colocación de al menos 19 puntos policiales y que estos van a mantenerse acá en la zona con respecto al municipio debemos decir que extraoficialmente se pudo conocer que el alcalde de santos michelena pedro hernández perteneciente al partido socialista unido de venezuela estaría presuntamente involucrado con el coqui y alias el conejo esto según algunas fotografías que se habrían encontrado en algunos celulares de los delincuentes también pudimos conversar con el jefe de seguridad ciudadana del estado carabobo jose ávila sobre los acontecimientos en el estado de aragua y aunque no ofreció mayores detalles sobre lo que puntualmente están realizando los organismos de seguridad acá en la entidad si destacó que se están tomando todas las medidas para que estos grupos delincuenciales no ingresen a la entidad sandino ignacio y aguare somos impacto venezuela caraqueños se concentraron este martes frente a la embajada de trinidad y tobago en caracas para exigir justicia por el asesinato del niño venezolano a manos de la guardia costera en ese país activistas y defensores de derechos humanos alzaron su voz este martes ante la embajada de trinidad y tobago en caracas tras el asesinato del niño ya el visantollos arabia que iba en brazos de su madre mientras huían de la crisis que vive venezuela los manifestantes colocaron un audio en el que se escucha a la madre del bebé relatar dolorosamente cómo ocurrieron los hechos asimismo mostraron pancartas en las que se lee ser venezolano no es un delito también pidieron vías más seguras para que los migrantes y refugiados puedan llegar a sus destinos aseguran que están a la espera de los pronunciamientos de la comunidad internacional ante el hecho en el que aseguran las autoridades trinitarias actuaron sin piedad los manifestantes corearon en una de las consignas que son dos los asesinos quien disparó y quien obligó a arrojarse al mar buscando oportunidades desde caracas está y tir calderón somos impacto venezuela y las mafias definitivamente continúan captando niños venezolanos para someterlos a trabajos forzosos y también a prostitución esto ocurre en la frontera con colombia parlamentarios nacionales denuncian la existencia de prostíbulos clandestinos en las trochas o en estos pasos ilegales donde los infantes de ocho años en adelante ofrecen servicios sexuales pareciera que la niñez está escapando de los hogares de bajos recursos en venezuela son infantes que atraviesan el país llegan a la frontera con colombia y se convierten en adultos de manera traumática según denuncias niños y niñas prestarían servicios sexuales en zonas prohibidas de la frontera por seis mil o diez mil pesos colombianos esta dolorosa situación es de extrema alarma hace meses hubo un rumor sobre una niña de 14 años que fue hospitalizada en el erasmo meos de cúcuta ofreció sus servicios en un paraje boscoso cerca a una trocha fue estafada y ultrajada por varios hombres al parecer no hubo denuncia no hubo reclamo no hubo dolientes no han llegado denuncias y hemos constatado no visualizado que los famosos caminos verdes mal llamado trochas existen bares clandestinos donde donde están nuestras niñas allí menores de edad y que son explotadas por irresponsables en el terminal de pasajeros de san cristóbal fueron reforzados los controles para detectar a menores de edad viajando solos tenemos un dispositivo del consejo de protección del menor y en algunas oportunidades hemos detectado menores viajando solos o sin sus representantes hemos coordinado conjuntamente con ellos y ellos se han apersonado acá y hemos tomado las medidas se ha corregido se ha comunicado con sus representantes legales parlamentarios del estado hacen un llamado a los presidentes iván duque y nicolás maduro para establecer acciones de cooperación para proteger a la infancia de los delitos transfronterizos en tachira marine glot somos impacto venezuela una modelo venezolana identificada como jocelyn andreina noguera murió el lunes 7 de febrero en manta ecuador luego que un sicario le disparó y la hirió en cuatro ocasiones se conoció que la joven tenía vínculos con una organización criminal medios locales detallaron que el crimen ocurrió en el barrio 15 de septiembre en la localidad de la provincia de manaví cuando noguera fue sorprendida por el hombre el cual accionó su arma de fuego la joven modelo venezolana había sido detenida en un procedimiento en el mes de abril del año 2021 según lo informó el portal de noticias extra de ecuador de acuerdo a estas versiones su novio era adrián mero quille alias el capi noguera fue detenida en un operativo policial en el que la policía ecuatoriana desarticuló la banda criminal los choneros por su parte el capi era el líder de la organización delictiva dedicada a la extorsión tráfico de drogas y tentativa de asesinato según las investigaciones y colombia logró un compromiso del gobierno ruso para evitar la asistencia militar de ese país a venezuela y que esto termine en manos de los grupos armados que operan en la convulsionada frontera común el embajador de rusia en bogotá aseguró al gobierno de iván duque que la ayuda militar prestada a venezuela no será usada contra colombia ni afectará la estabilidad de la región la canciller marta lucía ramírez señaló que los diplomáticos rusos entendieron la preocupación expresada por colombia ante la tensa situación que hay en la frontera con venezuela esto por la presencia de grupos guerrilleros que están generando violencia en el departamento de arauca el encuentro que tuvo lugar en la casa de nariño sede del ejecutivo colombiano fue organizado con la idea de aclarar los objetivos de la presencia militar de rusia en venezuela ambos países acordaron mantener una conversación fluida y directa sobre los asuntos de seguridad nacional 80 familias deben ser reubicadas luego del colapso de una estructura de parque bidoño un urbanismo que forma parte de la misión vivienda venezuela en barcelona estado anzuategui a esto ahora establecemos un contacto desde el estado anzuategui nos encontramos en el conjunto residencial parque bidoño en donde una de las estructuras se dio un estruendo alertó a los habitantes del conjunto residencial del urbanismo construido por la gran misión vivienda venezuela en la zona rural del municipio simón bolívar los residentes salieron alarmados de los apartamentos y observaron como las escaleras y la parte de la estructura de la torre empezaron a desplomarse antes que llegara protección civil nosotros los socorrimos ayudamos a a que pudieran bajar y bueno gracias a dios no ocurrió una desgracia de las ocho torres que conforman el urbanismo la e presenta fallas estructurales desde hace tres años entonces nosotros estamos aquí viviendo una inseguridad bueno terrible porque bueno imagínate la inseguridad de que en cualquier momento estos edificios se puedan desplomar y la reubicación que les prometieron no se habría concretado según los afectados pero se conoció que el ministerio de vivienda y el ejecutivo regional habrían ofrecido algunas opciones como el complejo habitacional josé antonio anzuategui la misma no ha sido aceptada por los habitantes que piden quedarse en el sector llegó la hora de conocer información en materia internacional nos vamos con el mundo en 60 segundos bienvenidos al mundo en 60 segundos el presidente francés emmanuel macrón aseguró que logró durante su encuentro con el presidente de rusia vladimir putin la garantía de que no habrá degradación y escalada en la crisis que enfrenta a rusia con los países occidentales por ucrania la subsecretaria de estado para asuntos políticos de eeuu victoria nulan anunció la destinación de 8 millones de dólares para la transformación de la policía de colombia con énfasis en derechos humanos papa emérito benedicto 16 pide perdón tras escándalos de abusos sexuales contra menores la declaración se da en respuesta a un informe que lo acusó de no actuar ante los crímenes mientras era arzobispo de munich hasta aquí el mundo en 60 segundos recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales soy nicolás amaya hasta pronto la academia de las artes y las ciencias cinematográficas ya reveló la lista de los nominados para la premiación de este año 2022 los premios oscars la premiación más importante del cine ya publicó la lista de los nominados para la 94 edición que se celebrará el próximo 27 de marzo así que anda a chequearlo para ver si allí se encuentran sus películas favoritas la academia de las artes y las ciencias cinematográficas anunció su lista completa de nominaciones en la 94 edición de los oscar destacan las películas de power of the dog the netflix y what side story entre otras la lista completa de nominaciones se anunció en una ceremonia online vía abc por otra parte de wayne johnson confirma que era una aparición especial antes del partido del super bowl aumentando la curiosidad por el lanzamiento de un tráiler de black adam johnson ha estado vinculado a la interpretación del personaje durante más de una década habiendo sido previamente considerado para dar vida a shazam en la pantalla antes de encontrar más interés en asumir el papel del villano black adam cambiando de tema el cantante colombiano jay balvin compartió un conmovedor vídeo en el que pide que se unan en oración por la pronta recuperación de su madre escuchemos así que mi madre está en la clínica porque el oxígeno se hoy y pido oraciones por ella para que podamos salir de esto y en otras noticias la animadora venezolana eil adrián reveló a sus seguidores que fue sometida a unas cirugías estéticas pero dejó a su cirujano que explicara por qué ingresó al quirófano la pregunta de las 500 mil locha que que me operé a respondió más a tu público a él y tal hicimos una licuacultura con un contorno de glúteos muy ligero para rellenar una circularidad bueno y utilizamos cuatro tecnologías que es el pal el geus el body type y el morfeo de esta forma nosotros llegamos al final de resumen de las noticias más resaltantes del entretenimiento se despide bárbara orozco somos impacto venezuela amigos le ponemos punto final a la ronda de noticias impacto venezuela recuerde que hay un portal abierto para todos ustedes www.impactovenezuela.com mis redes sociales arroba carla salseo flores feliz miércoles para todos a la ronda de noticias y el pincel es 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 el pincel